Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera Dominicana ya lo repicó, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Well, you don't tell me no, pero I'll tell thee I'll try to beat you, be just a hat that I melt I'll tell them to the cracks, tranche and take it back Before they could all run out and take even in my past This is not just calling my deep divine intervention I'll tell them to the cracks, tranche and take it back To win someone and learn some But I won't hate the sad thing No more, no more It can't wait, I'm yours When Marimbaro decide to play Dance with me, make me wave Like a lasting home and hold it short Maybe more, sway me more Like a flower, bring me in the breeze Wet with me, sway with me Win without you and we don't have Sway with me, sway with me Oh, they're dancing, baby, on the floor They're about my English, we see on the shore When it's a little magic technique I'll be where I go in I go so weak Acajar is on the open east Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? No, 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 no No, 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 no Serving the hypocrites Vingo me the good people with me Good friend me God, oh good friend me God Nobody ever loved me like she told me Yeah, she told me, she told me good I need somebody who ever really loved me Yeah, she told me, she told me good Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down I'm in love for the first time Cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la bajita Yo no lo puedo evitar Yo no sé lo voy para Macanay Llego a Puerto voy para Mayarí Yo no sé lo voy para Macanay Llego a Puerto voy para Mayarí Cuando Juanmica y Chanchán En el mar se le da la arena Como sacudí el tibet A Chanchán le da la pena No te lo puedo negar Yo no sé lo voy para Macanay Yo no sé lo voy para Macanay No te lo puedo negar Para Mayarí Para Mayarí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!